Buenas tardes. Bueno, pues volvemos a nuestras raíces, un poco lo de la tierra, ¿no? Voy a dar un premio al final a quien detecte en esa foto que estoy yo. Bueno, esto será el final, como digo. Bueno, es una situación que quería relatar previa a lo que voy a decir después. Y decir eso, que somos una familia de las muchas que ha habido en este país, humilde, muchos de familia, pocos recursos y bastantes penurias. Una familia que se basó siempre en la unión, en la colaboración y ayuda de todos. Y con el tiempo vino la emigración, que también la ha sufrido muchísima gente en este país. Y posteriormente a este momento nosotros todos emigramos al País Vasco. Estuvimos allí durante un periodo, conseguimos casi todas las aspiraciones que anhelábamos. Incluso yo pude estudiar Ingeniería Industrial. Pasadas estas etapas, nos diluimos un poquito los miembros de las familiares, de la familia en general. Y, bueno, pues yo me fui a Inglaterra, a Canadá. Estuve intentando una búsqueda para encontrar un poco el camino ese personal que todos anhelamos, cuando tenemos una cierta juventud. Y, en general, como en el 90% de los casos, pues obtuve mis objetivos, unos y otros no. Con lo cual, pues tuve que regresar de nuevo a España. Ya en el hogar estuve involucrado en proyectos familiares y alguno propio. Un poquito más adelante me ficha la compañía Ford. Me convierte en un empleado fundador. Y, bueno, pasé por diferentes departamentos. Obtuve diferentes categorías profesionales. Y, cuando pedí la baja voluntaria, pues era director de ventas de una zona de España. Bueno, después de esta etapa, en la cual, pues, por supuesto, adquirí una enorme experiencia personal y profesional, pues decidí que, montando mis propias empresas, dedicándome a mis propias actividades, pues ganaría muchísimo más y viviría mejor. Entonces, bueno, inicié una etapa dentro de la hostelería. No sé si a alguien le suena la discoteca Jácara. Algunos de cierta edad. Unos negocios que se llamaban en la época pubs, que se llamaban bemol. No sé si alguna persona los ha visitado. Y, bueno, pues, después de toda esta situación, se me produjo esa situación personal que a veces ocurre, que se llama separación matrimonial. Con esta perspectiva, lo pasé muy mal, casi me arruino, e inicié una nueva etapa y una nueva búsqueda de oportunidades en el mundo de la construcción y las reformas. Monté oficinas y exposiciones al público en Madrid y en Villanueva de la Cañada. Inicié una serie de promociones de viviendas y chalés, o sea, vivienda plurifamiliar y chalés. Y, digamos que, pasado esta etapa de crisis, he estado un poquito en stand-by y pretendo en la actualidad activar una empresa que está absolutamente basada en la realidad y que consiste en coger productos inmobiliarios, especialmente pisos y otras cosas, reformarlos y lanzarlos al mercado con las características ideales que busca hoy día el cliente. Es decir, hay que reconocer que Madrid es una ciudad de una enorme belleza exterior, pero que tiene unos interiores verdaderamente malos, con muy poca calidad constructiva, malas distribuciones y el 90% de las casas no se ajustan a las demandas de la gente actualmente, de los compradores. Entonces, dentro de este nicho de mercado queremos hacer una especie de SICAP basada en una sociedad que actualmente tenemos, la cual tiene activos todos alquilados al público, digo, perdón, al público, a muy buenos clientes y estamos abiertos a participaciones de cualquier cuantía y también en participación accionarial en cualquier proporción. O sea, no tiene por qué ser una gran participación, puede ser pequeña, en fin, estamos abiertos a esa circunstancia. Y el objetivo es esa cuestión, hacer una empresa la cual ofrezca a los compradores actuales una adaptación del producto ideal que hoy día se busca, porque hay, como decía, nicho de mercado, existen los compradores y lo único que hay que ofrecer es el producto al precio que están dispuestos a pagar y que hoy día también ofrecen los bancos. Ya no es como antes, los bancos están muy limitados en las cuantías que dan a sus clientes, con lo cual hay que hacer casas adaptadas a un nivel económico adaptado, con las calidades y la eficiencia adaptada y adecuada. Y, bueno, pues a partir de esta filosofía queremos hacer una empresa que empezará poco a poco a ir generando operaciones y el motivo por el que estamos aquí es básicamente para no depender de lo que es la financiación exterior o de los bancos. Queremos parcializar la empresa, vender las acciones que se deseen y hacer una pequeña SICAP y empezar a funcionar en ese sentido. Bueno, pues en principio me he perdido un poquito, la verdad, con las fotos. Nada más, deciros que estamos a disposición para poder ampliar cualquier concepto sobre esta exposición y nada más. Muchísimas gracias. Yo he terminado antes de decirlo. Gracias.